Luis Sabinader estuvo hablando el día de ayer a propósito de que se conmemoraba el día contra la corrupción y pues a propósito también de lo que ha venido ocurriendo en materia jurídica, el ejemplo que se puso en materia jurídica aquí en República Dominicana. El presidente dijo muchas cosas súper interesantes, vamos a ir poniendo, ok, ahí están las imágenes y voy a empezar a leer lo que dijo y vamos a pedir el video de lo más importante de todo el discurso. Ha dicho Luis Sabinader que él ha instado a contratar de inmediato a un equipo de abogados para que acompañen al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surgen de los hechos de corrupción con la intención de recuperar el patrimonio robado. Esto es muy importante porque ya vimos el ejemplo de los exfuncionarios que están ya cumpliendo en medida de coerción, ¿no? Entonces mucha gente se venía preguntando, ok, si empieza el juicio, ¿qué va a pasar? ¿Van a cumplir cárcel? ¿Pero qué va a pasar con el patrimonio estatal? ¿Se van a quedar con ellos? No, no es lo que va a pasar, o sea, ni con los activos que tienen, ni con parte del capital del Estado Dominicano, según ha dicho el presidente. En segunda instancia, Luis Sabinader dijo el día de ayer que se va a crear un portal único respaldado por la transparencia, por toda la información de las actividades que realiza el gobierno con acceso ilimitado a los ciudadanos. Aquí se supone que hay un portal de la transparencia donde está colgado todo lo que hace... El acceso a... Acceso a la información pública. A la información pública, sí. Un sistema que, bueno, es un avance, consiste en un avance. Ahora existen ciertas cuestiones de qué tanta transparencia, lo voy a poner en pasado, porque es un sistema que imperó en el gobierno pasado, se manejaba, o sea, salía solamente lo que convenía. Y lo último interesante que ha dicho el presidente ha sido una reforma institucional del Congreso para fortalecer sus funciones de representación, fiscalización, control y legislación. Ha dicho Luis Sabinader que el barrilito, el molestoso barrilito va a quedar eliminado. Vamos a ver el video número 2. En los próximos meses, apoyaré a nuestros legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos, fortaleciendo de este modo las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución de la República, de modo que los llamados barrilitos sean eliminados de manera definitiva. Bien, gloria a Dios, ahí estuvimos escuchando que el barrilito, el molestoso barrilito, que, oye, me ha sido tema de disputa desde las pasadas contiendas electorales, va a quedar totalmente eliminado según él, porque esto totalmente es una distorsión de la función que deben hacer los legisladores. Y entrando a lo de la reforma constitucional, a mí no me sorprende que Luis Sabinader lo haya dicho, porque es algo que se había preguntado en campaña, y la razón por la que él va a sostener y a promover una reforma constitucional, sus intenciones, según él, digo según él, porque cada quien sabe lo que piensa, es que los funcionarios, en este caso presidente, no puedan subir al mando con la intención de satisfacer condiciones personales, es decir, a través de esa reforma que él piensa proponer, lo que se va a hacer es blindar la constitución de la República Dominicana para que no puedan los gobernantes cambiarla a su beneficio personal. Y aparte de que va a promover eso, él ha dicho que va a estar conversando con los distintos sectores de la sociedad como un referéndum, a ver la conciliación que se puede lograr en ese sentido. Super positivas me parecieron a mí, Roberto, las declaraciones de Luis Sabinader, que a pesar de que dijo todo esto, no se refirió ni se ha referido a la operación antipulpo de manera directa. Estás en silencio. No, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, ok, gracias, José. Mira, en realidad el presidente no tiene por qué referirse a la operación antipulpo. Sí, en caso, porque últimamente no ha sido muy abordado por la prensa, se ha mantenido un poquito alejado la prensa, eso es bueno, porque él no tiene que opinar sobre el Poder Judicial. Él simplemente lo que tiene es decir, como tú y como yo, esperar los resultados. Si es una justicia independiente, tú es. Qué me gustó de todo lo que tú dijiste, del discurso que tuvo el presidente sobre estos planes que tiene, vamos a decir planes, porque son propuestas que se está haciendo, es lo que dijo por último, quiero destacar que estas propuestas no quedarán solo en el deseo de un futuro distinto en las prácticas de la administración pública, también encarman nuestro compromiso de recuperar el patrimonio que puede haber sido obtenido mediante actos de corrupción y que pertenece a todo el pueblo dominicano. Hice un resplande, he dicho a él, al hecho hay muchos trechos. Vamos a esperar. Yo, Roberto Neris, su primo de muchos años, lo único que dice yo, voy a esperar dos años, en dos años hablamos, porque yo no le doy una tregua de 100 días a ningún gobierno, dos años, por mi experiencia, que les reitero, estoy apostando, es más, me voy más lejos de los y amigos televidentes, yo me estoy jugando mi futuro y el futuro de mi familia con este gobierno y muchos dirán, ajá, ¿cómo así? Ah, tú ves, no, te lo digo, si este gobierno falla, si este presidente falla, este que está aquí se va de retirada del país, porque no es verdad que yo me voy a pasar mi vida matándome para tener un futuro incierto como país. Si este partido, si este presidente, Luis Abinader, no hace las cosas bien y República Dominicana no se da un giro de 360 grados, no se pone ejemplos como eso que les está diciendo, que ahí no es simplemente meter a los corruptos presos, porque eso sería muy simple. Por ejemplo, yo haría cinco, cualquier dominicano, tú le preguntas a cualquier humano, sépticamente, y tú le dices, ven acá, usted hace cinco años preso por mil millones de pesos, y te van a decir que sí, te van a decir que sí. Entonces, no solamente... Yo no lo haría. Veloz, tú ahora lo estás diciendo, tú te sientas fríamente y lo analizas, y tú hace cinco años presa, en mayo, por mil millones de pesos. Yo reto a cualquier dominicano que me diga que no, y me siento fríamente. Veloz, usted cree que no, usted cree que no. Óyeme, cualquiera, y más, si tú no has cometido un acto mayor, una muerte, un asesinato, qué sé yo. Entonces, oye, ¿qué pasa? Aparte de eso, el privilegio de que en los procesos anteriores, en los que llevaban los pocos a ser condenados y a pagar su condena en una prisión, estaba el elemento de que esas condenas no se cumplían tampoco en una cárcel, se hacía el bulto. Pero primero las cárceles o las habitaciones eran una suite junior. Pero aparte tenían privilegio como salir de las cárceles a su casa, a discoteca, a bares. Entonces, tú ves, ese sistema, yo no lo quiero. Yo quiero un sistema que haya consecuencias por sus delitos. Consecuencia de que el pueblo se sienta seguro y que, lamentablemente, o por buena suerte para el pueblo, que se comience con los hermanos Medinas y con los que están ahí ahora en el expediente y tienen medida de coerción. Perfecto, que se empiece por ahí. Pero que se le quite el dinero. Eso que está haciendo Abinader, aplauso para él. Que se le quite el dinero robado. ¿Qué es lo más importante? Es más, yo prefiero que le den libertad o una medida de coerción o una condena de usted se va a quedar en su casa por un año o lo que sea y que le quiten el dinero que se robaron. Es más duro, es más duro, por ejemplo, un Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, es más duro para él volver a sus orígenes con una cuenta de banco que no llegue a 10 mil pesos y con un apartamentico humilde y con un carrito humilde. Es más duro para él, luego de disfrutar de las mieles del poder, del poder infinito que tenía ese señor, a tú llevarlo a una vida ordinaria. Eso es más fuerte que la prisión. Y ojalá que el presidente Luis Abinader vaya por esa línea con la reforma constitucional que está planteando. No cárcel, yo no quiero cárcel. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando se trata de corrupción, a mí la cárcel no me convence. Ahora, quítamele todo, pero que se lo quite de verdad. De verdad, de verdad. Y eso duele más. Y es un peor castigo que caer preso. Porque vuelvo y te reitero, si tú vas a ser cinco años preso y tienes mil, dos mil millones de pesos y qué sé yo cuántos millones de propiedades, tú lo haces tranquilamente. Ahora, si a ti te quitan todo lo que tú te has robado con la corrupción, es fuerte, es fuerte. Es mi pensar, ¿eh? No sé usted, señorita Veloz, cuando yo llegue a Dominicana, vamos a ver el tema de cinco años de prisión y mil años. Haz una encuesta ahí con los muchachos. Haz una encuesta con los muchachos y pregúntale. Ok, Eric, Eric, ¿qué tú prefieres? Cinco años preso y mil millones cuando salgas. ¿Eh? ¿No quieren responder? ¿Tú prefieres mil millones, Blackie? Ok, mil millones, cinco años preso. El otro no quiso responder. Bueno, porque el que no, el que calla, otorga. Ah, bueno, yo no sé. Ah, pero tú crees que tú duras, óyeme, Veloz, en cinco años tú no vas a ahorrarte mil millones de pesos. No, pero pueden pasar. Óyeme, el activo más valioso me enseñó la pandemia, que es el tiempo, Roberto. Es el tiempo. No, no, el tiempo es una cosa, el tiempo es una cosa. Y tú, principalmente tú, que eres una niña, en cinco años tú tienes que, no llegas a 30 años, y tú tienes mil millones en tu cuenta, pelo, ya tú no tienes más problema en tu vida. Ah, te ríes, lo estás pensando ya. Lo estás pensando, ¿eh? Con lo de la edad. Claro, es que con menos de 30 años tú vas a tener mil millones de pesos en el bolsillo. Pero un agente de 50 que no haya podido reunir en su cuenta bancaria más de un millón de pesos y le diga, mira, en los próximos cinco años tú vas a estar preso, porque el que está preso lo único que está privado es su libertad, pero su salud y su vida sigue normal. Y cuando tú sabes que hay mil millones, mira, eso hay que pensarlo, Jolot. Hay que pensarlo. Ve acá, y Luis, ¿no nos va a traer deporte el día de hoy? No, no, hoy no hay deportes. Bueno, vamos con la siguiente información, Veloz. Aquí está, mira, aquí escribió tu amigo y compañero Aneuri Guzmán, que prefiere cinco años y mil millones. Ay, Aneuri. Pues bueno, me escribió, me escribió que prefiere cinco años y mil millones. Mira, señor director, vámonos con...